Diputada Secretaria, sigo estará con nosotros en su suceso de la tarde. Muy buenos días. Reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas. Fecha, 11 de octubre de 2019, hora a las 10 horas o 20 minutos. Y el orden del día, punto número 1, que es la base de lista de existencia. Instalación de la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas. Intervención del Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Cuatro, comparecencia de la ciudadana Marta del Carmen Silvia Martínez, Directora General del Sistema Quintana Arrobaense de Comunicación Social, para explicar, ampliar o precisar el contenido del tercer informe del Gobierno del Estado de Quintana Roo. Cinco, intervención de los ciudadanos diputados. Seis, clausura. ¿Es cuánto, Diputado Presidente? Diputada Secretaria, si no sea el cumplimiento del primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el paso de lista de existencia. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Presente. Diputada María Fernanda Tejón Quijano. Presente. Diputado Wilber Alberto Batún Chulín. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Le informo, Diputada Secretaria, al turno del justificante de parte del Diputado, Carlos Rafael Hernández Blanco, para que tome en consideración dicho justificante. Diputado Presidente, le informo la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión, de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. Bien, habiendo ocurrido, se instala la reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, siendo las 10 horas con 23 minutos del día 11 de octubre del 2019. Le pido continuar con el siguiente punto de acuerdo del día. El siguiente punto es intervención del Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Diputado José de la Peña, Ruiz de Chávez. Bien, muchas gracias. Primeramente agradecerle a la directora por su presencia de esta comparecencia que tiene como objeto la grosa del Ejecutivo que fue presentada en días pasados. Quiero ser muy breve para que entremos en la materia y tenga usted la confianza de que esta legislatura será una legislatura que será respetuosa con dos y cada uno de los planteamientos que usted llega a presentar. Adelante, doctora. Es un placer a usted. Muchas gracias, diputado Presidente. Muchas gracias a cada uno de los diputados por permitirnos el espacio de dirigirnos hacia primero a este poder legislativo y a los ciudadanos que nos vienen a través de los medios de comunicación. Muchas gracias para poder ampliar lo de la grosa del informe. Me voy a permitir dar inicio a la presentación de todos los trabajos de Sistema de Internación de Comunicación Social mediante un pensamiento que dice La belleza de la comunicación radica fundamentalmente en servir a nuestro país, servir a la sociedad, servir a nuestros hermanos. Y aunque suene incursi, en todo esto hay un acto de amor. Si no se ve este acto como un acto de amor, no tiene sentido la comunicación. Palabras de Jesús del Arte Caballero, de Brasel, fundador del Sistema Quintaneroense de Comunicación Social. Y como ustedes saben, pues uno de los puntos más torales del Sistema Quintaneroense fue en la administración anterior parte de la estafa maestra, por lo cual el primer tema que les traemos es el caso de la ciudad. A nuestra llegada a la dirección general del Sistema Quintaneroense de Comunicación Social, el día 6 de octubre de 2016, nos encontramos con que se encontraban realizando varias auditorías en las que en ese momento, como directora general, debía de certificar las copias simples de los convenios y contratos de la CEDAT, cuyos originales nunca los había tenido a la vista ni se encontraban en ningún archivo de este organismo. A solicitud de una persona de confianza, se logró convencer a uno de los directivos anteriores para que trajera los originales a la dirección general. En ese entonces, el Sistema Quintaneroense no contaba con un director público, por lo que procedía a llamar a un horario público para que diera fe de cada uno de los documentos originales del caso CEDAT, que en ese momento me estaban entregando. La fe de hechos quedó asentada bajo la escritura 31 del tomo A, volumen 1-2016, de fecha 29 de noviembre de 2016, de la Notaría Pública número 89 del Estado. Con base de esa fe de hechos, procedí a certificar las copias que requirieron las auditorías. El 23 de agosto de 2017, la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo dio por concluida la Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2015-2016. El 23 de noviembre de 2017, el licenciado Manuel Palacio Serrera, Auditor Superior del Estado, informó al S.U.C.S. que derivado de las auditorías del S.U.C.S. por los ejercicios fiscales 2015-2016, se encontraron irregularidades que fueron motivo de denuncias penales. Mediante oficio ASE 11 de agonario 2016. Permítame, directora. El tema de la señal me comenta que se cayó y está arriba otra vez. Adelante, perdón. Gracias. ¿Continuamos? Sí, por favor. En cumplimiento a la solicitud realizada por la Fiscalía General del Estado en oficio FG 2-2019, en relación a la carpeta de investigación FGE 44-2017 de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el S.U.C.S. le hizo entrega a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo los originales de los convenios, contratos y comprobantes de pago, mediante el acta circunstanciada de hechos con número de oficio S.U.C.S. 18-2019, de fecha 5 de febrero de 2019, por los años 2015-2016, reaccionados con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, CEDAV. Todos esos documentos se encuentran expuestos en el portal de transparencia del Sistema Quintana Rooense de Comunicación Social, en donde cualquier ciudadano los puede analizar, los puede ver, los puede confirmar. Hasta la presente fecha, se continúa colaborando con la Fiscalía Fiscal, especializada en el Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, brindando información y documentación realizada con ex servidores públicos del S.U.C.S., derivados de múltiples carpetas de investigación, así también se ha colaborado con la Contraloría del Estado. La Auditoría Superior de la Federación. Mediante el Acta 001-CP-2016, de fecha 31 de julio de 2017, la Auditoría Superior de la Federación dio inicio a la Auditoría Número D-1701-2016, relacionada con la cuenta pública de S.U.C.S. por el año 2015. Mediante oficio OAS 2, diagonal 3482, diagonal 2019, de fecha 12 de agosto de 2019, la Auditoría Superior de la Federación informó al S.U.C.S. del Estado que guarda en las auditorías números 1791, diagonal DS, diagonal SGF 2016 y D-1701, diagonal 2016, por los años 2015 y 2016 respectivamente. Y refiere que ambas se encuentran en estado de seguimiento al 0% concluidas. Hasta la presente fecha no se ha notificado este organismo algún resultado de investigación o avance por parte del órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de ese dato. El Sistema Quintanarruense de Comunicación Social en estos tres años de administración del gobernador Carlos Juartín González ha logrado graves cambios. En octubre de 2016 nos encontramos con que el Sistema Quintanarruense de Comunicación Social, Radio y Dirección no contaban con lo obligatorio requerido por el Instituto Federal de Telecomunicación. O sea, que solo le quedaban escasos dos meses de vida por el apagón análogo a la otrora televisión llamada Siete Más, que nació hace 34 años. Situación de la que ya se le había dado aviso dos años atrás a los ex directivos de este momento. Acción que hubiera llevado a la pérdida total de la señal de la televisión del Sistema Quintanarruense de Comunicación Social, ya que el apagón análogo se daría el 31 de diciembre del mismo 2016. Recargo, le quedaban dos meses de vida a la televisión. Vivimos grandes momentos de tensión, ya que encontramos a ustedes sin la debida concesión para su funcionamiento, sin el equipo necesario, con grandes carencias de recursos, tanto humanos como materiales. Y sobre todo, la presión de que si no actuábamos con prontitud, los quintanarruenses nos quedaremos sin ese importante medio público de comunicación. Con ágiles acciones de gestión, se logró la concesión para la televisión digital y los títulos de sus cinco radioemisoras de todo el Estado, así como el equipo indispensable para lograr transitar a la digitalización en tiempo y forma, como le exigía el ICT el día 31 de diciembre de 2016, uniendo muchas voluntades. Fue como nació el canal 4.1 Digital del SQCS, televisión como medio público de comunicación. Al pasar a la digitalización, no sólo era pasar a la era moderna, sino que siendo digitales es una señal abierta total al que el público puede tomar la señal sin tener que pagar una cuota de algún medio privado. Esto es la digitalización de la señal abierta. Otro reto muy grande con que nos encontramos fue localizar la licencia expedida por la ordenática civil que comprobaba el permiso y el uso de la torre de transmisión del SQCS, documento inexistente en este organismo. Sin embargo, después de una exhaustiva investigación, logramos dicho documento obteniendo con ello la certificación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Noticiarios. El siguiente paso fue la creación de la nueva estructura del noticiero enfocada en la frase Un piso parejo para Quintana Roo. Realizando un nuevo esquema del noticiero que estuviera más acorde a la actualidad, sobre todo si es muy influyente y equitativo, tanto en el sur como en el norte de nuestro estado, procurando dar mayores espacios de voz a la gente. Fue así como nació SQCS Noticias, con lenguaje de señas que es influyente y obligatorio en estos tiempos para la comprensión de las personas con debilidad auditiva y en ocasiones con traducción en lengua maya. Aunque lo contemple y decreto de creación de nuestro organismo, a nuestra llegada no existía ningún solo programa ni de radio ni de televisión, ni un solo programa infantil. Por lo que procedimos a integrar en nuestra barra programática, que es televisión, el programa infantil educativo del apreciado personaje Marioneto, así como también la reconocida serie Plaza Sésamo, en el mismo tenor en la radio, Cuenta mi un cuento, la serie radiofónica Superjustín en Acción y Hablemos de Justicia con Doña Justa, de la Asociación Civil de Mujeres en Frecuencia de México y la radionovela Emiliano Zapata Salazar, Caudillo del Agrarismo. Integramos las mesas de opinión y análisis en vivo por radio y televisión, punto por punto, con trastes y recientemente Cancún 50 años, ya que próximamente Cancún celebrará su 50 años de creación. Se transmisieron por a radio estatal dos temporadas concretas del equipo de béisbol Tigres de Quintana Roo. Desde la ciudad de Cancún y por radio y televisión, continuamos transmitiendo en la cobertura estatal los juegos del equipo de fútbol Yalmaham, FC desde la ciudad de Chetumán, todo ello con cobertura estatal. Con la importancia que reviste para la sociedad en general, mediante un convenio con la Secretaría de Salud, el SQCS está produciendo y transmitiendo un programa semanal de prevención, cuidados a la salud y cápsulas de primeros auxilios. Se continuó con la creación de nuevos programas en la televisión, algunos de ellos son Sucesos Históricos de Quintana Roo, Otro Deporte Juvenil al Aire, el programa musical Inter, la revista deportiva, Hach Mayón, programa de radio cultural Hablado en Maya, Conexión Ciudadana por Radio y Televisión, en el cual se resumen denuncias, quejas y opiniones de los ciudadanos que son turnadas a las competencias de entidades correspondientes a sus titulares desde luego. El SQCS lanzó la primera etapa de la campaña Redescubre Quintana Roo, señalando a Chetumán como frontera con el vecino país de Belice, con el afán de impulsar la capital del sur de nuestro estado, resaltando sus bellezas naturales hasta entonces poco conocidas como la bahía de Chetumán, Calderitas, Ixcalar, Bacalar, Majahual, el corazón de la zona maya y ya se encuentran en proceso de producción la segunda y la tercera etapa de esta campaña. Se serán las más al centro, las del norte, de las islas. Esta campaña tiene la misión de cumplir, para difundir todas las bellezas naturales, arqueológicas, la gastronomía de todo el estado de Quintana Roo. Conciertos y programas especiales. Buscando llegar al gusto de nuestras audiencias, transmitimos en vivo los conciertos de Pablo Milanes, Armando Manzanero, el concierto bueno del Quetzal, del core instrumental Éxodo, el concierto de la Orquesta Filarmónica Sinfónica de la Defensa Nacional y el de la Policía Estatal. Asimismo, la transmisión de la Orquesta Filarmónica de Jalapa. Se incluyó también la producción y transmisión de los eventos del Tributo de los Fieles y Juntos, coordinado por el Indicio Estatal, creado por iniciativa de su Presidenta Honoraria, la señora Gabri Rejón de Coartes. Igualmente se transmitió el concierto de Astrid Jalapa, artista internacional chetumaleña, que divulga en todo el mundo nuestro folclore. Muy importante para el sistema quintanarroense de comunicación social, ha sido integrada la sociedad civil. En ese tenor se promovieron y difundieron las actividades del Grupo Las Chetumaleñas, el tradicional padre de San Raimancho, a la Asociación de Autores y Compositores y a los grupos de voces universitarias. Conversemos en Cancún, con motivo de sus 40 años el año pasado, de su creación en este 2019 y de algunas empresas privadas, como los fines de cursos de la Academia de Ballet, Jazz, Party y el Radio de Motocomismo, esto sin dejar de dar el impulso necesario a las entidades de la Administración Pública, como es el caso de la promoción y transmisión de moda maya, de los artesanos de todo el Estado y de los pueblos mayas promovidos por el maya. Consejo Ciudadanos y Defensor de Audiencias Al ser aferredores de la posición de títulos y títulos de la televisión digital y la radio, también los contrajo obligaciones, dictados en estricta medida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como fue lanzar la convocatoria pública y abierta para la elección del Consejo Ciudadano, acción que se realizó según lo dictaminado y asimismo la selección del Defensor de Audiencias, cumpliendo con el reglamento del mismo, fue registrado ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por otro lado registramos ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el título y el registro de la marca de logotipo del S.U.C.S. a partir del mes de marzo de 2019, hasta por 10 años y en adelante, cosa que tampoco se encontraba registrada. Y pasamos al rubro de noticias en cuanto a los contenidos. De 2016 a la fecha se han efectuado 2.217 emisiones del noticiario S.U.C.S. Noticias con cobertura estatal, radio y televisión de 7 a 9 horas con transmisión simultánea y de 6 a 7 horas con información en cada uno de los municipios. O sea que cada municipio tiene su noticiario local, cada municipio es de lo que acontece en cada uno de ellos. En cuanto a cárceles informativas de cada hora de sucesos al momento, de noviembre de 2018 a la fecha, se han transmitido 8 cortes diarios, 4 por la mañana, 4 por la tarde, de lunes a viernes, con un total de 344 cortes informativos de contenido estatal, nacional e internacional. Administración y redes sociales. Anteriormente existían muchas cuentas que se autolombraban como oficiales del S.U.C.S. Esto causaba confusión y se corría el riesgo de que se difundiera información falsa en nombre del sistema quintanarruense de comunicación social. Por esto se establecieron las cuentas oficiales con la finalidad de evitar que exista duplicidad en Facebook y o Twitter, en Internet, y no causar confusión para el público y de no caer en una disociación entre el S.U.C.S. y los diferentes entes. Asimismo, se certificó la página de Facebook, la cual hace distinción de cualquier otra página que sea pública o que intente hacerse pasar como oficial del S.U.C.S. Sincero. También el tener la certificación nos permite denunciar páginas falsas que intenten difundir información a nombre del S.U.C.S. Se creó un manual por estatutos con la finalidad organizacional de poner en alto al S.U.C.S. como una entidad de prestigio y salvaguardar su figura institucional ante el público. Y se busca constantemente incursionar en redes sociales nuevas que van surgiendo al paso del tiempo y que ofrecen un valor a diversos tipos de usuarios. Minutos transmitidos. La radio y la televisión del S.U.C.S. transmitieron de 2016 a la fecha programas en vivo que contienen los minutos que a continuación se describen. 7.387.200 minutos, de los cuales corresponden 2.885.741 minutos de información gubernamental y 4.501.459 minutos con contenido social, cultural, deportivo y de entretenimiento. Contenido dentro de los programas directos de beneficio social, ofrecemos contenidos a los televidentes, radioescuchas y usuarios de redes como las efemérides diarias, derechos humanos, campañas para erradicar la violencia de género en coordinación con el I.Q.M., prevención del maltrato y explotación infantil en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y protocolo ALBA, ALERTA AMBEL y otros en coordinación con las dependencias correspondientes. Hemos recibido muchas solicitudes de emergencia cuando se requiere algún tipo de sangre y las hemos transmitido al público en forma inmediata en apoyo a la sociedad en general. Projección Civil El SQCS como integrante del Consejo Permanente de Protección Civil del Estado tiene como una de sus misiones más importantes la de difusión de lo que debemos hacer antes, durante y después de un siniestro y un fenómeno natural así como la transmisión de los boletines oficiales que ahí se generan. Asimismo, damos a conocer cómo litiga nuestro decreto de creación el devenir histórico, político y el desarrollo en todos los rubros de los quintanarroenses. En ese tenor, el sistema quintanarroense de comunicación social por decisión de la institución electoral estatal hemos sido sede y hemos transmitido en vivo por radio y televisión y redes sociales en estos tres años de administración los debates de los candidatos a presidentes municipales en 2018 y en 2019 les hemos brindado nuestros espacios a todos los candidatos a diputados locales registrados ante el sitio electoral conservar una apertura ilegal e igualitaria a todos los partidos por la voluntad de un gobierno democrático y abierto. En este rubro les recalgo que a través del sistema quintanarroense de comunicación social les enviamos invitaciones a todos los partidos registrados para que puedan hacer uso de nuestros tiempos oficiales. Coberturas especiales El 30 de septiembre del año 2018 se transmitieron las jornadas con motivo de la toma de protesta de los 11 presidentes municipales en el Estado con apenas 30 minutos de intervalos cada uno con una transmisión en vivo cobertura estatal de casi 24 horas continuas un gran esfuerzo de todo el personal del sistema quintanarroense de comunicación social. Muy significativo ha sido en estos tres años que por primera vez un trabajador de nuestro medio de comunicación haya sido galardonado con la medalla al mérito de Paolo Martínez en los 35 años de historia de vida en los casi 35 años de vida de este sistema quintanarroense de comunicación social. Campañas de difusión para otras entidades Hemos elaborado guiones y videos audiovisuales de las campañas de prevención social del delito y participación ciudadana así como también a los llamados de emergencia al 911 y las denuncias ciudadanas del TACPOL. Cursos de capacitación Se han impartido cursos de gran importancia al personal como el impartido por la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE en Quintana Roo Claudia Rodríguez Sánchez El curso de comunicación política por el licenciado Felipe Ormeña El curso para casos de incendio impartido por la coordinación de protección civil El curso de primeros auxilios impartido por el personal de servicios sanitarios de salud y ahí sobre todo lo que significa la importancia de que toda la ciudadanía supiera aplicar los primeros auxilios ya que ello nos podría llevar hasta llegar a salvar una vida. El curso de introducción a la producción radiofónica impartido por el licenciado Felipe Ortega pionero del SQS El curso de edición y de audio de video para mejorar los procedimientos y actualizar el noble trabajo de la comunicación El día naranja El sistema quintanarruense de comunicación social se une a la campaña de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres proclamado así el día 25 de cada mes como día naranja Convenios Hemos firmado 107 convenios con los municipios los empresarios las sociedades y asociaciones civiles las universidades y las entidades del sector público ello representa un vínculo entre este medio de comunicación con los estudiantes los ayuntamientos y la sociedad en general Asamblea de la Red de Televisoras Educativas Con el afán de fortalecer la imagen de la capital de nuestro estado postulamos a Chitumal para que sea sede de la 28 Asamblea General Ordinaria de la Red México Tras un intenso carretero de casi 80 directivos de los medios públicos integrantes de la Red de Televisoras y Radio de todo el país como lo es el Sistema Quintanarruense de Comunicación Social se logró dicho objetivo y la 28 Asamblea General Ordinaria de la Red México se realizó del 7 al 9 de mayo del presente año con la participación de casi todos los integrantes de la red a quienes les causó asombro las bellezas naturales del sur hasta ese entonces desconocida para ellos así como su cultura y gastronomía y no se regresaron a sus estados sin dejar de visitar Bacalar y la cercana isla Fónica de Belice en el SQS fuimos anfitriones de los directivos y directoras de Radio Intervención quienes fueron agentes multiplicadores es la importancia de las reuniones de la Asamblea de la Red que como se reúnen de cada entidad de cada estado y en este caso lo transmiten también en sus estados lo que de los trabajos de la red también en este caso de sus bellezas naturales y la calidez de los quintanarones presupuesto autorizado el sistema quintanarones de comunicación social tuvo un presupuesto autorizado en 2018 de 75 millones 410 mil pesos 410 mil 55 pesos etiquetados de la siguiente manera 64 millones 890 mil 343 pesos para servicios personales 1 millón 104 mil 133 pesos para materiales y suministros 4 millones 353 mil 353 mil 36 pesos para servicios generales 62 mil pesos 543 pesos para muebles y muebles intangibles o sea 62 mil pesos para equipo técnico en todo el año evaluación de la armonización contada la evaluación implementada por la directoría superior del estado de Quintana Roo considera distintos instrumentos de evaluación guía de cumplimiento reportes de cuenta pública seguimiento y obligaciones de transparencia de aspectos técnicos indispensables para el registro de las actividades económicas durante los últimos periodos trimestrales la calificación cerró en 2018 en 98 y 99 por ciento y durante 2019 en el trimestre 1 y 2 fue del 100 y 99 punto 48 por ciento respectivamente esta certeza es fundamental para garantizar el ejercicio transparente de los recursos transparencia la secretaría de la contraria del gobierno del estado cada trimestre emite reportes de cumplimiento de los distintos rubros del sistema nacional de transparencia como podrán constatar en la última diapositiva que a continuación se observa el sistema quintanarruense de comunicación social cerró en el último trimestre al 100% en el manejo transparente de sus recursos y cumple con el artículo 91 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública en relación a sus siete áreas administrativas que son recursos humanos administración contabilidad jurídico métodos de organización recursos materiales transparencia cerramos así el último trimestre y si no dispones otra cosa muchas gracias por su atención gracias gracias directora igualmente me permito dar la bienvenida al licenciado Omar Dorantes director general de administración que nos acompaña al licenciado Javier Víctor Rosos director general de radio igualmente venido Javier Hans Cider Cabrera director jurídico Armando Álvarez Árabe director de contabilidad y auditoría Alfredo Rodríguez Ramírez director de televisión y Manuel López Guasso jefe del departamento de promoción y patrocinio sean ustedes bienvenidos a esta comparecencia el siguiente punto corrañera de esta secretaria es tan amable de darle continuidad el siguiente punto es tomar la lista para la orden de participación de los diputados en el municipio bien algún diputado que quisiera hacer su grabación diputado la puna adelante por favor buenos días a todos buenos días de electorado tengo una pregunta para ustedes aquí en medio de la red nos preguntan ¿por qué sus notas no son objetivas? siempre están con una enfoque de protección a ver esto es de Cancún o parte de Cristina bien si en el sistema en el espacio noticioso una cosa es el noticiario que es dar información y la información se da en forma plural no únicamente las actividades del gobernador sino que también de las entidades federativas del quehacer político del quehacer social es muy diferente de lo que es un noticiero que es informativo para ello están también las mesas de opinión en la que cualquier ciudadano puede preguntar puede hacer alguna observación puede participar les reitero que ni el noticiero ni las mesas de opinión ni ningún programa tiene ninguna línea a seguir es totalmente privada una segunda pregunta si tienen convenios con escuelas para servicio social en el sistema de comunicación ¿cómo no? lo hemos hecho con varias como lo comenté con varias universidades de los cuales los alumnos acuden a los sistemas a hacer algunas veces su servicio social ¿podría haber que no? ¿no? no podría haber que no alguna bueno está la universidad de la Upro está la Upro está también en este de la OIQ en donde los alumnos acudan inclusive a realizar su servicio social además de que tienen su programa una última pregunta ¿por qué se subcontrata a otra cadena de la Quintana de la Comunidad Social tiene toda la cobertura en el Estado por falta de equipo técnico necesitamos como pudieron ver ustedes el presupuesto en cuanto a equipo técnico no logramos tener la cobertura en todo el Estado para ello son contratadas algunas empresas para hacerles llegar a sus públicos y poder llegar al máximo público del Estado sobre todo sobre todo por la importancia que reviste tanto en los casos de protección civil como en los casos de la alerta de género que tenemos y por eso la importancia de llegar a todos los públicos y de ahí viene que tenemos que contratar y hacer algunos convenios con las empresas con las empresas ¿cuál es el monto que se ha contratado que se ha pagado y que está por ejercerse en el capítulo 3600 por concepto de servicios de comunicación social y publicidad respecto al periodo que se informa les digo el capítulo en su capítulo en el quinto nivel le voy a pedir aquí al director administrativo que nos comente los datos exactos en el capítulo 3000 que obviamente son los servicios que tiene el sistema Quintana Rueces la actividad precomerante y la parte más sustantiva es el satélite con base en el satélite nosotros tenemos un importe en el un minuto aproximadamente se paga el satélite de 250 mil precios mensuales esto aunado con el servicio de luz esto aunado con los demás servicios que cuenta el sistema Quintana Rueces de comunicación social obviamente nos dan un monto de 6 millones 370 mil con base al presupuesto autorizado y nosotros también contamos con ingresos propios tenemos una proyección de ingresos propios que al sumar los dos ingresos solamente nos arroja esta cantidad es importante es importante mencionar también en este caso el tema del satélite pagamos dos rentas son dos servicios de señal uno de subida y uno de bajada como parte importante del sistema ahora si no hay satélite pues no podemos dar señal y dar con la escurrazo hacia un estado ustedes tienen un presupuesto por más de 90 millones ¿a cuánto asciende el estimado por el concepto el concepto de ingresos propios y cuál es el destino de ellos el proyectado que nosotros tenemos de ingresos propios fue de 4 millones los ingresos propios más que nada son para la redundancia ingresos que nosotros ocupamos obviamente para la operatividad del sistema en qué sentido escenografía materiales suministros complementando los ingresos que tenemos por parte de la autorizada que obviamente los diversificamos en todo lo que es la operatividad del sistema bueno lo mismo escenografía utilería cosas para poder armar un cd de listos ahí se definen los ingresos propios puesto lo que ya se etiquetaron como es teléfonos servicios generales obviamente eso va para su destino y eso es algo complementario si me lo permite a la llegada del sistema no contaba con un reglamento de ingresos propios los tiempos eran eran contratos eran pagos totalmente sin ningún reglamento ello nos llegó nos atrasó nos llegó más de un año elaborar el proyecto el borrador el presentarlo a la junta directiva que es el máximo ordenador rector para que fuera aprobado nuestro reglamento de ingresos propios en base a ello pues ya una vez publicado en el periodo oficial el reglamento ya podemos apenas terminando que estamos procurando retomar aquellos que les gusta o desean ser mediante convenio ser vistos a través de los medios o producidos a través de los medios todo ello se hacía sin ningún orden sin ningún reglamento sin ninguna aprobación de la junta directiva en la página de transparencia del sistema quintanarroense de comunicación social se observa que existen contrataciones de servicios profesionales por honorarios que usted reporta hasta el primer semestre de 2019 que ascienden a más de 5 millones de pesos con 97 contratos generados la mayoría de los contratos son por la prestación de 6 meses de trabajo mi pregunta es ¿cuál es el perfil de las personas contratadas? ¿cuál es el sueldo que perciben en promedio? ¿cuál es el sueldo más alto y qué función del compañero? los servicios profesionales que nosotros tenemos obviamente como lo comentaba la directora todo lo que implica la televisión la radio nosotros por medio del ICT nos pide hacer dictámenes de evaluación esos dictámenes de evaluación se llevan a cabo por personas especializadas de que la torre cumpla con el mantenimiento de que en este caso los satélites estén bien situados lo que hace sus servicios son prácticamente evaluar y dictaminar que efectivamente estén en condiciones adecuadas para poder llevar a cabo las transmisiones y coberturas bueno respecto a la pregunta anterior yo sí tengo una duda que sobre el pago del satélite es el único gasto 3.600 no no es el único bueno en este caso para el capítulo 3.000 la capítulo 3.600 es el que tenemos para satélite el sistema quintanarroense de discusión social cuenta con un consejo ciudadano el cual está conformado por un grupo de cinco personas con una gran trayectoria en los medios de comunicación del estado de Quintana Rojo podría señalarnos quienes conforman dicho grupo como no nosotros lanzamos la convocatoria pública y abierta tanto en los periódicos como en la página web como en las redes y de ello los que respondieron los que se inscribieron a esa convocatoria resultó dos personas de Cancún una se llama la señora es empresaria Luz Elías y la segunda es la maestra de folclor también investigadora de ello Flor Haddad el otro es de Calla es un maestro y el otro de Felipe Carinco Puerto también es un académico y de Chetumal está la maestra está Marguería por ello tenemos representados a todo el estado y cuál es el criterio que usan para seleccionar a los miembros del consejo y cuáles son las principales funciones del consejo ciudadano bueno este todo ello aparece en la convocatoria cuál fue el perfil cuál fue o sea el consejo ciudadano debe de estar está representado tanto como los medios privados académicos de comunicación como el medio social y este ¿cuál es la ¿cuáles son las funciones? las funciones de ellos bueno ellos vienen son autónomos ellos cuentan con sus estatutos ellos cuentan con sus reglamentos deben de sesionar cuatro veces mínimo al año y deben de reportar a la dirección general hacer recomendaciones hacer propuestas sobre la programación adelante ¿qué tal? buenos días parte de los requisitos que están asentados en el artículo 86 de la ley de telecomunicaciones de la institución marcan los lineamientos que debe de seguir cada uno de los consejeros de ciudadanos que están inscritos todos ellos como lo dijo la directora fueron electos a través de una convocatoria pública este primer consejo sí tomó fue el sistema quien emitió la convocatoria pero a partir del siguiente ya lo hace el propio consejo ciudadano por un periodo entre las funciones que tiene el consejo además de ser órgano plural de representación social es emitir y sugerir opiniones de los contenidos auditivos y visuales tanto de la radio y la televisión de Nicaragua analizar y proponer proyectos de producción y programación televisiva proponer investigaciones encaminadas a impulsar las políticas culturales de la red de la televisión también proponer guías de acción que contribuyan a mantener una alta calidad de servicios de telecomunicaciones vigilar y garantizar la independencia editorial y la participación ciudadana así como los mecanismos y reglas de expresión de las diversidades ideológicas culturales y étnicas también en cumplimiento al artículo 86 propiciar la libertad de expresión proponer a la máxima autoridad del confesionario las reglas de expresión para las diversidades culturales ideológicas y étnicas así como también presentar a la junta directiva un informe anual de actividades y revisar y hacer recomendaciones también ante las audiencias que tenemos hemos recibido también recomendaciones y las hemos analizado y las hemos adoptado en su caso en cuanto a mi pregunta anterior sobre el tema de las contrataciones de servicios profesionales en el tema del perfil de las personas contratadas yo me referí al personal contratado y esa pregunta no se me contestó al personal contratado que preste los servicios profesionales como lo comentaba la directora tenemos empresas el tema de honorarios tenemos una plantilla en el sistema quintanarroense de 324 trabajadores de los cuales la mayoría son gente en el gremio sindicalizado tenemos un aproximado de honorarios de 96 personas por honorarios y de confianza tenemos 97 si vemos y analizamos el rubro de honorarios es bastante elevado nos hemos dado la tarea con la Cefiplan y oficialía mayor de regularizar este rubro de trabajadores que se encuentran en este concepto lo que implica aquí es un impacto presupuestal bastante elevado ya que pues no solo percibirán la remuneración del sueldo sino que se elevaría un poco en cuanto a sus percepciones servicio social cuatrimestres en otro tipo de conceptos vuelvo a lo mismo estamos en esta situación para poder regularizarlos que la persona de en el campo de honorarios ya sea menos ahora sí reducido ya que desde que ellos empiezan a ejercer un contrato pues ya tienen una relación laboral si me permite diputada adelante como ve este casi casi la mitad del personal es sindicalizado muy respetable hemos llevado una muy buena relación con el sindicato pero pues los sindicalizados tienen también su horario muy 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 concreto muy medido lo que quiere decir que ellos cumpliendo sus siete horas cumplen siete horas de trabajo se retiran a las tres de la tarde cuando nosotros continuamos laborando pues hasta que se termina la señal que es a las diez de la noche y a ellos nos abocamos todo el personal de confianza y el personal que no es sindicalizado y no así los sindicalizados que es casi la mitad del personal se retiran a su hora exacta ellos también nos nos este produce un doble esfuerzo para los empleados de confianza nada más si me permite para complementar los perfiles más que nada de los que comenta la directora son auxiliares técnicos son operativos de radio es gente muy especializada reporteros todo ese tipo de que tienen ese perfil para poder llevar a cabo la que es completamente diferente a un trabajador pongo el ejemplo que trabaja en un covach que trabaja en un en otra dependencia son puestos muy específicos para llevar a cabo el funcionamiento de la radio y televisión y si se fija diferencia de otras entidades el sistema quintanarroense de comunicación social como medio de comunicación estamos al aire las 24 horas y las 24 horas deben de estar vigilados por los técnicos por la gente de que tiene que estar operando tanto la radio como la televisión está continuamente las 24 horas trabajando en los medios de comunicación se menciona que mantiene usted un pleito personal con el secretario del sindicato del sistema quintanarroense así como también se le acusa de tratar de manera déspota y prepotente a la base trabajadora y de no proporcionarle sus herramientas básicas de trabajo ahora bien que tiene la oportunidad ante los medios y las redes sociales que puede decirnos al respecto se suscitó se suscitó algo de eso hace creo que más de seis meses cosa que lo platicamos no hubo un tal enfrentamiento sin embargo fue un un cruce de oficios me envió un oficio se lo respondí y en lo que constaba en que bueno en ningún momento a la dirección general había hecho llegar alguna queja alguna demanda alguna solicitud lo cual pues eso no compró absolutamente nada y cuestión que fue platicada y afinada con el con el secretario general del sindicato prueba de ella que pues nos tomamos una foto y bueno es momento de comentarlo que cuando se publicó en las redes esa foto donde estamos él y yo abrazados una vez ya afinados todos los detalles pues hubo gente en las redes sociales que comentó que era un montaje que era un montaje cuando estábamos los dos abrazados el el secretario general del sindicato del sistema le tenemos un un especial afecto ya que él es pionero igual como su servidora ¿Enfrente al sistema de comunicación social demandas laborales? ¿Demandas laborales? pues en alguna ocasión hubo pero también se subsanó este con la debida con la debida referencia de la ley aquí el director jurídico puede dar detalles ¿Qué tal? Buenos días actualmente solo tenemos una demanda en curso una demanda que se está litigando en el en la junta laboral en el tribunal de los trabajadores del estado y la cual tenemos audiencia aproximadamente en un mes para definir un recurso que interpuso el trabajador con respecto a personalidad de la directora es un recurso que se lleva a cabo en todos los juicios actualmente no tenemos ningún otro vigente todos se han solucionado todos se han arreglado hemos cubierto los montos respetando los derechos de los trabajadores del sistema o ex trabajadores del sistema se han firmado los convenios ante la junta de conciliación o ante el tribunal de conciliación son asuntos terminados en la cual el trabajador repito respetando los derechos laborales de los mismos se les ha cubierto todas las cantidades que se les debe y el sistema siempre ha estado comprometido con ese respeto a los trabajadores ese respeto a sus derechos y se ha llevado conforme a la ley todos los procedimientos hasta la fecha es cuanto diputado bien diputado muchas gracias diputado martínez arcila que quiere hacer su voz gracias diputado presidente muy bienvenida directora del sistema quintanarrense así como los servidores públicos de esa dependencia que nos acompañan evidentemente dirigir un sistema de televisión estatal no es tarea fácil ni en Quintana Roo ni en ninguna otra parte de la república es definitivamente complicado porque de repente se le quiere valorar o comparar con los medios de comunicación privados el sistema Quintana Roo se encuentra ante una gran desventaja técnica frente a empresas que a eso se dedican a generar comunicación evidentemente dirigir un sistema de televisión estatal no es tarea fácil ni en Quintana Roo ni en ninguna otra parte de la república es definitivamente complicado porque de repente se le quiere valorar o comparar con los medios de comunicación privados el sistema Quintana Roo se encuentra ante una gran desventaja técnica frente a empresas que a eso se dedican a generar comunicación a la oposición aún de lo limitado generar un gobierno esté en materia de difusión e interacción entre sus ciudadanos eso es el sistema así está establecido su decreto pero cumpliendo con esa parte hay alguna visión de poder no entrar a competencia pero ser más atractivo a la oposición aún de lo limitado generar un gobierno esté en materia de difusión e interacción entre sus ciudadanos eso es el sistema así está establecido su decreto pero cumpliendo con esa parte hay alguna visión de poder no entrar a competencia pero ser más atractivos para que un mayor número de audiencia pueda seguir los diferentes la barra programática los noticieros los programas culturales los programas infantiles del sistema Quintana Roo la pregunta concreta es hay alguna medición de audiencia y dos que se estaría estableciendo que visión tienen para volver más atractivo al sistema Quintana Roo es cuanto presidente directora gracias gracias diputado si bueno en cuanto a medición de alcance de la televisión pues desde luego que no no la no la podríamos tener a menos de realizar un estudio de mercado y eso significa contratar también una empresa para que lo haga del cual como ven nuestro presupuesto es muy pequeño pero en la radio este bueno en la en las redes si logramos tener una medición hemos hemos ido caminando hemos ampliado muchísimo más de lo que antes tuviéramos y pues sigue siendo el medio más directo de comunicación la radio ¿por qué? porque hay en algunas comunidades que no tienen la señal de internet para poderlo ver a través de las redes a veces tampoco de la televisión pero la radio sí sigue siendo el principal medio para llegar a las audiencias la visión que tenemos de aquí en adelante es precisamente enriquecer estamos trabajando con mucha intensidad para adecuar la producción y la los contenidos de los programas desde luego sin caer en la denostación en la veces como bien lo comenta el diputado en la a veces a lo mejor fue ahora el morbo o quizás el amarillismo lo que bueno a lo mejor a mucha gente nos gusta me incluyo ¿no? pero sin embargo la misión del sistema no es esa la la misión del sistema no es el el estar denostando el estar la crítica es muy buena la crítica es muy buena es muy bien aceptada porque ello nos da la posibilidad de medir el pulso de lo que estamos haciendo si lo podemos mejorar o lo podemos adecuar o si la crítica es nada más por 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 una una denostación ¿no? este pienso yo que la crítica este es muy buena sobre todo cuando va acompañada de una de una propuesta por ejemplo decir lo están haciendo mal pero lo pudieran estar haciendo así yo creo que toda crítica es muy buena o sería excelente en esa forma ¿no? la crítica acompañada de una propuesta porque siento yo que es más fácil pues es más fácil destruir que construir diputado Eduardo Martínez es todo por parte de su intervención creo que quiere hablar el compañero Vite muchas gracias sin duda el sistema quintanarroense como medio público tiene fines muy específicos y que están claros dentro de su decreto que dicho sea de paso se está trabajando en esa en esa adecuación con respecto a lo que nos comenta el diputado Eduardo Martínez con respecto a los contenidos se trabaja día con día para tratar de mejorarlos sin duda nuestra labor es enfocarnos más a temas culturales a temas que tienen que ver mucho con la sociedad y que en ocasiones en una competencia con medios privados y así se quiere denominar tratar de competir en cuestiones musicales por ejemplo con programas que a veces no cumplen un objetivo general como el que tiene el sistema que es educar promover la cultura promover alguna de las actividades a veces se hace complicado en esa competencia sin embargo hemos tratado de reorientar esos contenidos en una barra programática y que ustedes han sido partícipes en varios de ellos además de los informativos en algunos con corte social donde se apoya a la gente de manera directa donde se tiene un contacto formal con las autoridades y el acercamiento y bueno esto enriquece además con esta labor que se hace junto con el Consejo Ciudadano se hacen esas recomendaciones para lograr también que esos contenidos vayan cada día mejorando sin duda lo que nosotros hemos planteado en la barra programática además de darle todo ello es también ofrecer acciones de entretenimiento que podamos diversificarlo porque además el público para el que está hecha la radio pública es diverso no podemos atacar nada más solamente un sector y se hacen otro tipo de recomendaciones lo mismo que pasa con la televisión entonces el reto es grande sin duda creo que hoy el posicionamiento que tiene la radio del sistema de manera general ha sido basta y les comento una anécdota lo que dice la directora hay muchos muchas comunidades que no tienen acceso a plataformas digitales a internet y la radio cumple esa función hace un par de años recibimos una llamada de una persona que estaba tratando de localizar a sus familiares esta persona vive en Estados Unidos y su familiar en una comunidad aquí en el municipio de Tompe Blanco y fue la radio el vínculo para poder hacer esa localización y que pudieran comunicarse para avisarles que un familiar de ellos desafortunadamente había fallecido entonces ese es un vínculo que en ocasiones en esas comunidades donde ni el teléfono llega logramos atender también con ellos un vínculo social si la concesión del IFETEL que le concede a las televisoras públicas ese es el título somos radio públicas educativas y culturales para un poquito para cerrar bueno más bien para ya cerrar mi intervención miren es lo que planteaba porque evidentemente no se espera no es dables de la realidad que el sistema quintanarroense como un sistema estatal de comunicación pues genere los grandes nichos de audiencia que tenga un medio comercial eso está está claro yo lo que a lo que iba es que cumpliendo con su función en esta parte lo que acaba de decir la directora educativa y cultural ahí me parece que nichos de oportunidad que tenemos y que por lo menos como presidente de la comisión de educación así lo haré y lo platicaré con los integrantes de la comisión y con la propia secretaria y ustedes pueden ser el gran eje difusor y me voy a referir a una serie de actividades que se venían realizando por lo menos a mí me tocó cuando fui estudiante primaria secundaria que eran los famosos concursos competencias internas entre las diferentes escuelas y de conocimientos que se daban entre las diferentes escuelas y que los transmitía la televisión estatal eso te generaba de manera natural una audiencia ¿por qué? porque los compañeros que iban a estos eventos en la televisión pues evidentemente sus compañeros de salón de escuela le generaban la atención de estar y dándole seguimiento a su participación hay un programa que ustedes lo deben de conocer a nivel nacional que es la Cachicachiporra que no se siga pasando en el 11 en su tiempo que también generaba muy buena audiencia porque evidentemente es natural son grupos de amigos que ven participar a sus compañeros y que aparte cumplen con la función de educación cumplen con su función de difundir en este caso la participación ciudadana desde luego y también le permite al sistema pues irse posicionando sobre los temas que le competen efectivamente el tema que le compete al sistema es ese lo que tiene que ver con un mejor desarrollo de la sociedad quintanarroense en el aspecto cultural en el aspecto educacional entonces yo lo pongo ahí como una idea que este luego que nosotros lo impulsaremos en la comisión lo platicamos con la Secretaría de Educación pero que me parece que es muy importante porque al final le va a dar también una identidad a los estudiantes del Estado a los estudiantes del norte del sur del centro de las comunidades rurales mayas le va a dar una identidad de permitirse conocer nosotros aquí en el Congreso como ustedes saben desde anteriores legislaturas este viene los famosos Parlamento Infantil el Congreso Juvenil ustedes lo transmiten y pero eso es digamos cosas de dos tres días ¿no? pero buscar dinámicas permanentes donde el sistema sea el gran difusor este de de la de la actividad y que sin conocer la parte técnica me parece que no generaría o no sería una carga económica que este que complicara la operación del sistema quintanarroense entonces este yo lo planteo ahí como una idea directora pues les agradezco que me hayan escuchado y este y estar en esta comparecencia es cuanto presidente muchas gracias diputado por la por la recomendación la tomamos en forma excelente y pues le comento que hemos estado ya con la idea de eso lo hemos platicado más no hemos no nos ha dado el tiempo para para armarla bien ¿no? precisamente porque también pensamos en una un programa que sea este la barra de de voces de universidad incluyendo todas las universidades no únicamente unas cuantas que hasta ahorita se han acercado y hemos firmado convenio sino que la intención es que estén incluidas todas las universidades pero aquí como lo dice bien el diputado no únicamente de nivel superior sino que también de del nivel medio superior del nivel infantil básico ¿verdad? porque claro que si ahí la familia está atenta y atraería mucha audiencia para nuestras transmisiones estamos lo hemos platicado y lo estamos implementando todo ello este pues de lo va de la mano también es poca inversión si es verdad ¿no? pero si ustedes se fijaron en la presentación todo lo que encontramos cómo encontramos al sistema y todo el tiempo que nos ha mantenido abstractos ahí dedicados precisamente a la digitalización primero si no ya no existiéramos a la a la este a buscar el sustento de las coordenadas y la altura de la torre fueron de verdad trabajos titánicos de muchos días de muchos esfuerzos ya que pues en la entidad no se encontraba absolutamente ningún documento ni en los archivos ni en las computadoras y nos fuimos a buscar por todos lados pero muchas gracias y atendamos atendemos esta propuesta que ya ya la tenemos en la mesa gracias diputado bien agradecerle primeramente la presencia de la diputada judía rodríguez que nos acompaña bienvenida diputada alguien más que quiera hacer uso de la voz adelante diputado batún buenas tardes mi estimada estaba checando la información veo que hay programas infantiles se transmite el béisbol programa de opinión pero me gustaría saber si tiene algún programa enfocado a la adicción de las drogas enfocado a los jóvenes bueno tenemos un programa de psicólogos de radio y en esos programas ellos también ellos dan van enfocados hacia eso van enfocados hacia una terapia ocupacional de los jóvenes ¿no? de manera de que los jóvenes piensen pues en el deporte piensen en el estudio piensen en la investigación y no dejar tiempo para pensar en esas situaciones tan tristes ¿no? de que muchos jóvenes caen ¿cómo se llama el programa? el programa de los psicólogos Copsicro Copsicro es de radio ok gracias al contrario nada más perdón complementando difundimos de manera permanente es con órgano una AC se llama Alitum que se dedica también a brindar apoyo psicológico a personas que tienen alguna adicción bien gracias compañeros diputados haciendo uso de la voz directora yo creo que va más enfocada al tema administrativo en cuanto a la plantilla laboral de 2018 a 2019 ¿tuvo algún crecimiento? no tuvo no tuvo un crecimiento simplemente se ha mantenido la misma plantilla el próximo año vienen varias jubilaciones de gente que mayormente la gente en el sistema sobre todo los sindicalizados ya llevan bastante tiempo el siguiente año se jubila varios empleados y obviamente ahí va a haber un margen para poder contratar o a ver de qué manera se puede incorporar gente a lo que voy con la pregunta de la presentación que nos hicieron el presupuesto que nos presentan autorizado fue el de 2018 en el ejercicio actual que es 2019 el presupuesto del sistema quintanarroense comunicación social de 75 millones crece a casi 90 millones aproximadamente en qué se fueron los 15 millones de 2019 del aumento del presupuesto del año pasado al actual porque me imagino el gasto fuerte de acuerdo que nos presentan está en servicios personales en 2018 se fue un millón para materiales y suministros cuatro millones para servicios generales y igualmente que también entraremos en un momento con el tema de bienes muebles e inmuebles intangibles que me imagino que ahí viene todo lo del equipamiento y todo lo demás que se viene generando pero esos 15 millones en qué se ejercieron en 2019 le voy a dar el uso de la palabra al contador Armando para que amplíe el tema buenos días indiscutiblemente hemos sido beneficiados con una administración mayor de recursos este año aportando a lo que comentaba el contador Omar realmente realmente sí ha sido insuficiente en algunos momentos el dar esta promoción por lo cual el incremento del presupuesto se ha ido principalmente a energía eléctrica satélite y pues a la contratación de otros medios de comunicación tenemos una característica en el sistema quintanarroense que como lo decían anteriormente la plantilla laboral ya cuenta con una antigüedad en el gobierno del estado lo cual trae percepciones accesorias que indudablemente van incrementándose a lo largo del tiempo conforme más gente va cumpliendo años en el gobierno del estado para este caso cuenta el sistema quintanarroense con un presupuesto sin embargo pues a veces es insuficiente dado los parámetros que estaba manejando el diputado Martínez Arcila en cuestión de que es un gasto muy importante el lograr una cobertura estatal dados los recursos que se manejan actualmente y con la dinámica de trabajo que tiene que ha tenido este gobierno en estos últimos tres años ha implicado una movilización importante de gente de viáticos de combustible y pues el incremento de la del mejoramiento de las instalaciones conlleva al mejoramiento de los espacios públicos esto se traduce en adquisición de maquinaria como aires acondicionados de tipo industrial para mantener la operatividad de todos los aparatos que se necesitan para realizar estas transmisiones es por eso que a la par del crecimiento del presupuesto y el acondicionamiento de espacios públicos también se ve incrementado el costo de energía eléctrica al respecto me gustaría abundar un poco con respecto de los ingresos propios estamos facultados por el artículo 88 de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión el cual dice que para el cumplimiento de sus fines la operación de las concesiones de radiodifusión de uso público se financiará con presupuesto público que garantice su operación los concesionarios de uso público podrán tener cualquiera de las siguientes fuentes de ingresos adicionales número uno donativo de dinero o en especie número dos veta de productos contenidos propios previamente transmitidos de conformidad con su fin y objeto o servicios sin que se encuentre comprendida la emisión de mensajes comerciales y venta de publicidad patrocinios proyectos de financiamiento y convenios de coinversión convenios de coinversión con otras dependencias públicas en anteriores administraciones tuvimos nos encontramos con que había una diferencia de enfoque entre lo que se publicitaba con lo que estaba permitido por la ley federal estamos hablando de publicidad comercial que en muchos ámbitos podía satisfacer las necesidades de recursos que tenía el sistema en esta administración hicimos conciencia de las restricciones que pone la ley federal en el actuar de lo que manifestaban acerca de la obtención de ingresos y hemos sido muy respetuosos y hemos trazado una estrategia respecto con ese tema siempre del respeto a la ley y el respeto a los radioescuchas dado que como medio público también tenemos la responsabilidad de mantener una publicidad y contenidos que no inciten a la comercialización y a la venta es por eso que también los ingresos han mermado un poco en estos últimos dos años sin embargo pues la estrategia que estamos buscando es recuperar al comercio local dado que fue desatendido y dado que el contenido del medio público pues estaba muy enfrascado en situaciones políticas o de análisis y que hemos tratado de revertir esa situación otorgando otro tipo de contenido cultural que abone y que mantenga cautivas también a todas esas personas que gustan de una de una radio con principios con valores y que ofrezca pues ese ese reconocimiento estatal bien voy igualmente damos la bienvenida a la diputada Linda Saray Cobos bienvenida diputada en cuanto a lo que comenta contador el incremento del del presupuesto tendrá el los números de dos mil diecinueve la mano de cuánto fue ejercido en servicios personales en materiales y suministros servicios generales no el diecinueve de dos mil diecinueve el actual de cuánto es lo que lo que como lo tienen repartido lo de dos mil diecinueve y en base a lo que comentaba de la energía eléctrica cuánto paga de energía eléctrica comparado con dos mil dieciocho a dos mil diecinueve cuál fue el incremento bueno en dos mil diecinueve todavía vamos estamos ejerciendo verdad todavía no le puedo le puedo dar el gasto en proporción en este caso como nuestra plantilla laboral no ha crecido tenemos que en dos mil quince representaba el ochenta y siete punto seis por ciento ya del ejercido contra el once punto seis por ciento de servicios generales actualmente tenemos repartido en todo el presupuesto un cincuenta y seis punto cinco por ciento para nómina y un treinta punto treinta por ciento para servicios generales entre los que se incluyen energía eléctrica satélite viáticos porque es un importante logro el hecho de que el gobierno del estado haya destinado una cantidad mayor de presupuesto también para ese rubro porque implica que sólo tenemos una unidad móvil para cubrir todo el estado y que las jornadas a veces de cobertura de las actividades o de eventos especiales implique movilizar una plantilla alrededor de veinte o treinta personas en todos los municipios y en números no tenemos más que en porcentajes en porcentaje en número o si quiere luego me los pasa luego me los hace llegar ya que los tengan claro que sí saque el desglose y que me lo hagan llegar claro que sí lo hacemos llegar con muchos directoras sin ningún problema yo quisiera un poquito abundar ¿no? este en cuanto al a lo que decía de ingresos propios si es si estamos facultados mediante la ley federal de tener ingresos propios pero unos reducidos un reducido número de porcentaje tanto en la radio como para la televisión no es que podamos este vender todo el tiempo o mucho tiempo ¿no? sino que es un reducido porcentaje para la radio y para la televisión igualmente algo de de lo que comentaba él no se nos permite el oferteo el oferteo es que aquí lo pueden encontrar más económico y aquí lo pueden encontrar más caro no eso no se nos está permitido como medio público y es muy mínimo el porcentaje para la radio y mínimo y para la televisión todavía es menos entonces no tenemos mucha amplitud para poder hacer convenios que nos pueda que nos puedan traer mayor presupuesto gracias otra de las de las de las cuestiones veo y veo con preocupación que en 2018 se ejerció en inversión de equipamiento casi 62 mil pesos prácticamente no no representa nada para modernizar los equipos o en caso de que de que esta información sea sea distinta o esté en otro de los rubros ¿cuánto es lo que se ha invertido en en equipamiento en 2019 y en 2018 con esos 62 mil pesos y actualmente ¿qué es lo que se está haciendo? es correcto en equipamiento tuvimos una característica en el sistema quintanarroense de comunicación social que fue precisamente pasar por un periodo de obsolescencia en los equipos de en los equipos técnicos esos 62 mil pesos fueron el presupuesto autorizado para 2018 lo cual pues lo destinamos para la compra de una computadora para edición de video y el manejo de redes sociales y una cámara profesional fotográfica así mismo para el caso de los ingresos propios todavía en 2018 estábamos recuperando cartera vencida por importe de estábamos recuperando hasta el mes de marzo 2018 una cartera vencida de 592 mil pesos lo cual se tradujo el 30% en equipamiento para para computadoras cámaras de video y micrófonos cables en general hemos ido sustituyendo poco a poco también no equipamiento pero sí ahorradores de energía por ejemplo la iluminación LED aires acondicionados de mejor calidad y suministros sobre todo el sistema quintanarroense para su operación con la estructura que tiene está logrando generar todas estas cifras sin embargo el mantenimiento de los equipos es constante y la movilización que se necesita así como la inversión para escenografías o para refacciones menores como transistores y micrófonos sí se ha llevado un rubro importante del presupuesto en este aspecto pues no podemos hacer más allá de lo que tenemos asignado y de lo que puede generar el sistema con sus limitaciones por las restricciones que le impone la ley federal sin embargo la estrategia en este momento es trabajar mediante convenios de colaboración el cual logramos conseguir una pieza de suministros eléctricos con una empresa local y nos ayudó a solventar 27 mil pesos que se necesitaba para reparar la infraestructura de la estación de Felipe Carrillo Puerto lo cual habla de que el el empresario local del estado tiene muy buena disposición con el sistema quintanarroense y está dispuesto también a apoyarle en lo que en lo que necesite sin embargo como vemos la las reglas de operación el artículo 88 de la ley federal indica claramente que deberá ser financiado que garantice su operación por el gobierno del estado bien gracias quisiera complementar adelante directora por favor sí complementarme este como al principio les decía este en la anterior administración no había un reglamento no había nada que regulara esos ingresos propios no en la en esa medida algunos que que se publicitaban en nuestros medios estaban acostumbrados a publicitarse y después hacer el pago en el reglamento no está así reglamento que fue este analizado y aprobado por la junta directiva es es tienen que cubrir el costo antes de transmitirlo porque si no se corre el riesgo de que se transmite y después bueno a ver cuando cuando pagan y hoy por otra parte este también es un reglamento de todas las dependencias y que también incumbre al sistema cada dos meses producir ahorro en ese tenor en el sistema se contaba con que se contaban con casi 70 pagos a celulares de los de los trabajadores ya sea de los reporteros ya sea de equipo técnico eran alrededor de 70 celulares líneas de celulares que se pagaban se redujo a la mitad estamos pagando a 35 que son este precisamente para los operativos exclusivamente los reporteros porque es su herramienta de trabajo y los operativos porque tienen que estar en contacto entonces redujimos a la mitad de 70 que se pagaban líneas a 35 inclusive si les digo que el titular debe tener el pago de su celular sin embargo no me quiero mal acostumbrar porque después cuando me vaya voy a quién me lo va a pagar gracias directora mi línea se paga ok en cuanto a los temas técnicos bueno ya pasando un poco al tema de números y al tema de técnicos inició la comparecencia con un tema que ha sido de trascendencia nacional lo de la estafa maestra por un monto grosero de 800 más de 800 millones de pesos comentaba en la presentación de que cuando llega no existía ningún tipo de documento original sobre los movimientos que se hicieron en este tema en particular y después de de tanto indagar lograron dar con un director que era el que los tenía me imagino que es exdirector ya no no creo que siga en funciones la persona evidentemente el disponer de los documentos públicos esconderlos o tenerlos en posesión y no haberlos remitido en la entrega recepción te genera una responsabilidad que puede derivar en una responsabilidad penal se realizaron las denuncias correspondientes contra este director en particular de que tenía los documentos originales de ser así en que en que etapa procesal van las denuncias y todas las demás que se tienen también en base a las auditorías en donde se abrieron los procesos penales abiertos en contra de los de los de los de los implicados desconozco quienes hayan sido se les está dando el seguimiento y en qué etapa procesal van y si realmente se están haciendo las investigaciones por parte de la fiscalía si ya fueron turnadas al juez de control o en qué o en qué etapa están porque al final de cuentas ya son tres años de este tema en particular lo de los 800 millones me queda claro que es un tema federal pero hay temas de índole local que pueden llegar a ser atendidos y después de tres años yo creo que considero un tiempo suficiente para que estuvieran responsables en qué etapa estamos con ello si estamos como lo comenté al principio este nosotros no no son no fuimos ni somos los agentes investigadores eso son las auditorías las auditorías dieron por concluida sobre todo la local por la auditoría superior del estado dio por concluida su investigación la cual únicamente comentó por oficio me informó que habían casos de causas penales luego esto se tradujo en denuncia ante la fiscalía y hasta ahí va la investigación en la fiscalía y como lo comenté en la presentación la fiscalía anticorrupción nos solicitó los documentos originales y al parecer comentaron que están analizando las caligrafías de las firmas pero este acto ya concluyó ya está en la fiscalía en cuanto se refiere a lo local bien muchas gracias sin embargo aún nos siguen pidiendo algunas informaciones y nuestro papel ha sido proporcionarles todos y cada uno de los documentos que ellos requieren bien muchas gracias pues prácticamente concluyo mi participación agradecerle directora la diputada Judit quería hacer uso de la voz adelante diputada hola que tal muy buenas buenos días y a punto de buenas tardes buenas tardes bueno yo me incorporé ya había concluido la exposición veo aquí en el documento programas y ciertos contenidos que transmiten y mi pregunta básicamente sería que se ha hecho por crear campañas de difusión en temas actuales como prevenir la trata de personas erradicar la violencia y apostar por los derechos humanos porque si veo que aquí hay diverso contenido de violencia de género alerta AMBE protocolo y también tienen el tema del día naranja pero no sé si son retransmisiones o son programas propios del sistema o si estamos en ese este proceso de iniciar campañas que tengan este contenido pero que sean propias claro no a nosotros únicamente nos dan este por decirles un el título no en el sistema se produce se se transmite en el en el sistema se se hace toda toda absolutamente toda la producción y la transmisión y si tenemos contemplado ahí el de derechos humanos y tenemos también este de la maltrato a los niños pero son propias las campañas del sistema si en coordinación con cada una de las dependencias porque en sí pues los datos los datos principales los lleva la dependencia nosotros lo produjimos lo lo hacemos la edición toda la producción y se transmite se da a conocer a la ciudadanía tienen diversos es una temporalidad no es es continua es continua sobre todo la de no violencia hacia las mujeres la del maltrato infantil la de los derechos humanos y en sus casos también la de los derechos electorales en el tema de los derechos humanos básicamente invitan a personal de la comisión a diversos problemas que ustedes tienen desde luego que sí tenemos ahorita unas cápsulas fijas y ya tenemos en puerta ya ayer debimos de tener una una cita tener una una cita con el presidente estatal de los derechos humanos que amablemente se acercó al sistema para que firmemos un convenio de colaboración para ampliar en este tema sobre los derechos humanos y justamente lo pregunto porque presido la comisión de derechos humanos en el congreso del estado y básicamente en una reunión que tuve con el presidente de la comisión hablaba de de esto justo de hacerlo de difundir porque si no hacemos una difusión propia de los derechos humanos hay mucho desconocimiento de los mismos y entonces es muy importante que pues ustedes nos apoyen en ese sentido desde luego con muchísimo gusto diputada inclusive si de parte de ustedes nos pueden aportar algo será de gran de gran este fortalecimiento para nuestros contenidos y con mucho gusto este nos los pueden enviar o y los los adoptaremos es mientras más tengamos suma de ideas y de aportaciones será más rica nuestra producción pero si la de derechos humanos es constante es muy importante y ahí va implícito todo lo de la trata de blancas todo todo ello y este y hace un momento que hablaba sobre el parlamento de los niños ha sido creo que ha sido uno de los mayor rating diputado el parlamento de los niños gracias muy bien diputado batún amiga usted me confirmó que efectivamente está subcontratado otra cadena me gustaría saber de cuánto es el pago del convenio generado con otra cadena y de qué calidad es el contenido que ofrece cómo no tenemos por ahí el número exacto si me lo hacen llegar por favor pero Oscar cadena no es una persona no es Oscar cadena es toda una empresa es toda una empresa él pone sus cámaras él pone sus productores él pone sus conductores de esa manera es toda una empresa lo que se contrata y cómo nos apoya en qué nos fortalece al sistema porque en el norte del estado no contamos con ese equipo técnico de producción y sobre todo de edición de todo de cámaras y nos cubre la programación sobre todo del norte del estado ya que la televisión no sólo es de algunos municipios sino que la televisión es de todos los quintanarruenses y entonces en ese caso la empresa de Oscar cadena nos apoya y nos ayuda en la producción y de los contenidos del norte del estado y a veces también del centro llega a Chetumal también cubre 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 una parte muy muy importante mensualmente a la empresa de Oscar cadena que es encadénate y es este encadénate y el otro es cadena infragante encadénate infragante 348 mil pesos mensuales ¿anuales? anuales viene siendo un total de 4 millones 176 mil pesos anuales si tuvo un incremento al presupuesto ¿no? creo que sería buena idea en un futuro tener equipo propio para buscar igual como ahorrar y que el dinero rinda más porque de una otra manera he visto que ustedes batallan mucho conozco las instalaciones conozco al personal tienen personal muy capacitado muy bueno yo siento que desde el mismo personal que tienen ustedes pueden sacar buenos programas y no depender tanto de un externo es mi punto de vista muy muy puntual y bien importante diputada yo no había querido pedir más presupuesto porque sé que todas las dependencias han venido a pedir más presupuesto pero precisamente en eso está y en lo que ustedes nos podrán ayudar ampliamente ¿no? y muchas gracias porque en realidad sí en el sistema existe gente muy profesional gente que ha tenido muchos años en el oficio y hay muy buenos productores muy buenos este equipo técnico pero como lo vieron el presupuesto es excesivamente menor si nosotros pudiéramos contar con mayor presupuesto pudiéramos adquirir no solo equipo este humano o obtener esa cobertura sino que también pudiéramos este cubrir muchos más mucho más del norte del estado de las islas de Holbox para eso requerimos unos transmisores bastante grandes bastante grandes que que son muy costosos dos transmisores mínimo tanto en Chetumal como en el norte del estado que tienen un costo muy muy elevado muchas gracias diputado bien adelante diputada Linda Saray Cobos muy buenas tardes ya también integrándome le damos una cordial bienvenida a su equipo a usted como titular y de lo que hoy también queremos o tenemos esa duda tocando el tema también del diputado Batum es sabemos y es lo que nos han presentado la deficiencia que hay en equipo la cuestión de recursos mi duda entonces es por poner un ejemplo ustedes trabajaron en edición y todo formato lo que presentó el gobernador su informe ustedes lo trabajaron como sistema quintanarroense bueno nosotros no tenemos un equipo de impresión no pero en edición todo lo que tiene que ver con imágenes lo trabajaron ustedes audiovisuales exacto audiovisuales la mayor parte sí y la transmisión fue total porque en esta en esta cuestión de recursos porque como usted dice pues sí todo a veces se resume necesitamos más pero si hay este convenio con todas las dependencias de gobierno estatal a que ustedes sean los que produzcan las cuestiones de audiovisuales y si hay este convenio si si cada dependencia tiene un recurso para publicidad si ustedes están también teniendo acceso a este a este recurso de cada dependencia ha tocado usted el punto más sensible el más sensible porque sí si en efecto si cada dependencia lo que tiene lo que tiene destinado para la para su difusión su comunicación fuera contratado el sistema para ello pues eso nos apoyaría enormemente ¿no? ahora en cuanto a lo que comentaba ¿no? sobre la impresión y esto pero le quisiera abundar también en el decreto de creación el sistema está apto o sea tiene en su decreto contiene que debe de ser transmitir por radio televisión prensa inclusive cine y otras cosas más ¿no? ojalá tuviéramos el recurso si tuviéramos el recurso pues que excelente fuera que el sistema también fue de un medio público para difundir acciones de los tres niveles de gobierno y además de los tres poderes como lo hemos estado venido haciendo tanto del ejecutivo como del judicial como el del legislativo pero todo ello redunda en un mayor presupuesto gracias diputada y tomándole la palabra directora para ver la manera de que se generen mayores contenidos buscar a futuro ver si hay la posibilidad de que todo lo que se haga en este poder legislativo se tuviera con todo el equipo que nosotros tenemos algún tipo de trabajo en conjunto para que igualmente se transmitan las sesiones que se llevan a cabo desconozco si se estén transmitiendo en esta legislatura en el sistema quintanarroense pero yo creo que podría ser una buena opción que dejo en la mesa que podría llegar a generar algún tipo de contenido si en esta ocasión pues no 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 lo solicitaron pero las veces que lo ha solicitado el legislativo hemos cumplido y hemos transmitido y desde luego que este con muchísimo gusto únicamente llevando las formas oficiales que sería pues la solicitud oficial no sé un convenio a través de de legislativo con el sistema quintanarroense de comunicación social con muchísimo gusto porque este pues consideramos que que es este es de interés general lo que sucede en el congreso lo que se llega a legislar lo que se llega a sentar ya como ley bueno tengo algún conocimiento de ello de que no sólo es hacer la ley sino que también tendrá que tener su reglamento para poder ser funcional y ser publicado en el periódico oficial porque muchas veces se encuentran muchas iniciativas pero sin sus reglamentos y sin haber sido publicados en el periódico oficial entonces no sólo es hacer una ley sino que conlleva más igual en este caso pero con muchísimo gusto el sistema para eso es para dar a conocer el devenir histórico político y social de los quintanarroenses para los quintanarroenses y en nuestro caso como integrantes de la red México les amplio un poquito más la información ya que la red México como comenté somos alrededor de más de 70 directores y directoras de todo el país de la cual tenemos intercambios de programas y contenidos de cualquier estado de integrante de la red todos son públicos ninguno es privado nos pueden ofrecer su señal y nosotros la transmitimos ya sea en vivo o retransmitida programas que a la gente le gusta por ejemplo transmitimos la Guelaguetza y otros programas más igualmente nosotros ofrecemos a la red nuestra señal de los eventos importantes como por ejemplo el que hubo del voleibol playero que va a ser de nuevo ofrecemos nuestra nuestra señal a la red y ellos en sus estados la reproducen luego entonces tenemos un alcance nacional por eso en eso este reviste la importancia de las asambleas de la red y les comentaba al principio que no estaba usted que este al realizar la asamblea aquí en Chetumal todos los que llegaron directores y directoras recalco mucho que son agentes multiplicadores porque cada ellos van y transmiten traducen en cada una de sus entidades les comento también que aquí no se presentó el video lo presenté por nada por diapositivas en el video de Redescubre Quintana Roo en su primera etapa que es la zona sur del estado poco conocida fue con ese video que postulamos a Chetumal para que sea sede eran lugares que no conocían algunos de nosotros inclusive los chetumaleños algunos lugares no lo conocíamos por ejemplo la bella isla de de Xcalac que no muchos hasta los chetumaleños no imagínense para ellos cuando vieron la presentación de la laguna de los siete colores no sé si en broma o en verdad me dijeron esto es un montaje por eso los tuve que traer y lo vieron cuando lo vieron pues sí y también abrir una puerta para visitar el vecino país de Belice porque la isla bonita pues Madonna la hizo muy 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 este muy popular y desde lo que y nos vas a llevar a la isla bonita desde luego afortunadamente también hay muy buena relación con los representantes del país de Belice y desde luego que los llevamos a conocer la isla bonita y ahí estaba de paso la isla de Carpio y las fotos se fueron bien bien emocionados y desde luego que eso lo replicaron en cada uno de sus estados entonces la importancia de pertenecer a la red es eso que somos agentes multiplicadores en cada una de las entidades bien directora gracias le agradezco su tiempo a todo su equipo igualmente habiéndose agotado el tiempo previsto para la comparecencia y en razón de contarse con diversos cuestionamientos de la ciudadanía y de los propios diputados me permito hacer entrega de los mismos por escrito que bueno ya prácticamente fueron leídos a la directora solicitando respetuosamente sean contestadas por escrito la verdad posible que es el caso de lo que que le fue solicitado le pido diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día le informo diputado presidente que el siguiente punto del orden del día es la clausura de la reunión se clausura la presente reunión de la comisión de hacienda presupuesto y cuenta siendo las 12 horas con 13 minutos del día 11 de octubre del 2019 les agradezco a todos su amable asistencia y a quienes dieron seguimiento por redes igualmente agradecerles el tiempo que permanecieron con nosotros muchas gracias muchas gracias diputados gracias 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 gracias